Música Investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado un procedimiento que permite combinar el cultivo de varias especies marinas en un mismo recinto en el mar. La especie principal puede ser cualquiera de los peces o moluscos de los habitualmente utilizados en acuicultura marina, junto con otras especies que pertenecen al grupo de los anfípodos y se alimentan de los residuos orgánicos generados por el cultivo principal. El procedimiento diseñado se basa en el concepto de acuicultura multitrófica integrada que la Unión Europea recomienda. La especie principal cultivada se alimenta habitualmente con piensos que no se consumen en su totalidad y una gran parte de ellos se pierde a través de las jaulas donde se crían los peces. La innovación consiste en el cultivo paralelo de otras especies aprovechando como alimento el pienso que se pierde. Estas especies secundarias deben ser autóctonas para que se garanticen su perfecta adaptación al entorno. Los anfípodos han sido seleccionados como las especies más adecuadas porque cumplen con los requisitos establecidos y poseen un valor comercial adecuado que aconseja su cultivo. El sistema de cultivo de los anfípodos se basa en ubicar una serie de innovadoras estructuras en el exterior de las jaulas marinas con unas características determinadas, creadas por los investigadores, cuyo diseño facilita la posterior extracción de los anfípodos. Los anfípodos forman parte de la dieta natural de peces de interés acuícola, como la dorada y la lubina, y de especies de interés en acuariofilia. Su valor nutricional rico en omega-3 los convierte también en un producto interesante como complemento de la alimentación humana. El principal interés de esta tecnología es la generación de un nuevo producto marino de alto valor nutricional y a un bajo coste, que es apto para la alimentación de peces, animales domésticos e incluso humanos. La ventaja más evidente es la rentabilidad que supone el cultivo en un mismo espacio de dos especies marinas. Además, no es necesario ampliar el volumen de alimento a utilizar, ya que la segunda especie, los anfípodos, se alimentan de los residuos de la primera, los peces. Se produce, por lo tanto, el reaprovechamiento de las infraestructuras marinas ya existentes, incorporando unas adaptaciones mínimas, diversificando la producción y minimizando la necesidad de nuevos permisos de ocupación del medio marino. Posee un impacto ambiental mínimo, ya que se integra en el medio marino mediante la producción de especies autóctonas en su hábitat natural, el mar. Esto rentabiliza el coste energético, ya que las pruebas de cultivo, hasta ahora, que se han realizado en los anfípodos, se han hecho en tanques en tierra, lo cual implica un considerable coste de mantenimiento, oxigenación y depuración de aguas. Utilicemos un sistema de recolección sencillo, que no requiere grandes infraestructuras ni tratamientos complejos, generando un producto marino de alta calidad y pureza. La innovación desarrollada es de interés principalmente para empresas dedicadas a la acuicultura marina. El grupo busca empresas interesadas en adquirir esta tecnología para su explotación comercial mediante acuerdo de licencia de la patente. Gracias por ver el video.